Hola Rex, ¿qué haces? Bueno, 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 no te lo vas ni a creer ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que te lo explique Mateo mejor ¿Qué ha pasado Mateo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? ¡Otro coche! Pero a ver, a ver, a ver ¿Pero eso es una pista de coche, de trenes y hay coches? Sí Pero no es una pista de coches Es una pista de hot quiz de trenes ¿De trenes? Pero también no es una hot quiz porque hay tres coches Bueno, 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 mira Sí, 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 es flipante Hemos hecho toda esta pista, toda Uy, hay unos puentes verdes Sí, son unos puentes verdes porque a mí me gusta mucho el verde Bueno, bueno, bueno Qué divertido Sí, sí, sí Y vienen todos los coches Y es que además lo hemos puesto Unos coches de hot wheels Mira cómo vienen ¿Cómo van por la recta? Y es que van súper bien por la recta Y por la... Y por la... Y por el raíl Claro, pero mira, mira qué hay en van Coches de hot wheels y trenes Y a ver en la curva A ver cómo van en la curva Si van despacito Lo van a hacer bien Uy, se ha caído un tren No pasa nada Le vamos a ayudar Le vamos a ayudar a los coches Y es que claro Uy, cómo se caen, Rex Pero es que estoy flipando Mira, mira, mira Tiene un tren encima de otro Oh, vaya recorrido Sí A mí me gusta mucho jugar con los trenes Pero claro, vale, descubierto Que también puedo poner los coches De hot wheels Vamos a meter otro coche Otro coche Otro coche El camión de carreras Un camión Un camión Vamos a meter Dos coches y un camión Y dos trenes Tres trenes, coche y camión En el mismo sitio Uy, qué emocionante va a ser Cuando lleguen a la recta Cuando lleguen a la recta Va a ser muy emocionante A ver, a ver ¿Qué ahora qué es emocionante? Mira, qué emocionante Uy, se está quedando un tren atrás Pero bueno, no pasa nada A ver, a ver Que se está liando un poco A ver, es que lo importante es la recta La recta, a ver A ver si vienen todos por la recta Uy, se está formando una marimorena de coches De hot wheels De hot wheels Mira cómo vienen todos por la recta Mira, 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 mira Sí, hola Qué divertido El circuito de los coches De los trenes No es un circuito de coches Ah, que se ha caído el negro Ah, que se ha caído el camión Pero todos vienen Muy bien Menos mal que está aquí Mateo para arreglarlo Uy Vaya coñón Vaya circuito Vaya circuito De coches De hot wheels De trenes Se está montando aquí una marimorena El túnel Es que es muy divertido Ay, tenemos que ayudar a este Que se ha caído ¿Ana oro? El negro Y el tren Se ha caído también Y otro tren Aquí está el tren Yo lo ayudo Atención que van a pasar por el túnel Que descarriendo Ya lo hemos ayudado Van a pasar por el túnel Van a pasar por el túnel Mira cómo pasan por el túnel A ver si cabe el camión de carrera Que el camión cabe perfectamente por el túnel Y el otro tren pasa por arriba Qué emoción Qué divertido Me encanta este circuito De coches De coches Es súper divertido Pues nada Me quedo jugando aquí con mis coches Qué diversión ¡Yupi!